Música Ahorita están plenadas diciendo Lo conozco Dice, Dice Aquí anda el Maya Yo te voy para el pueblo ¿Para aquí? No Él solo anda allá Ah, dale Ay, que cayeron Quiero desarmar a este cabrón Hola señor, ¿cómo estás? Alala, alala ¿Cómo estás? Venimos a los tacos al vapor Y nos encontramos a Cachorro Mendoza Vamos a desayunar rico Nomás que nos falta el cafecito A ver ahorita donde conseguimos un cafecito rico Los tacos al vapor Son de chicharrón, papa, frijol y té cebrada Y se les echa col Salsa verde Caldillo de jitomate con cebolla O salsita verde Están deliciosos Pero señor, que lo ve bien Después de desayunar unos ricos tacos al vapor Y encontrarnos al Cachorro Mendoza Solo esperamos a Magnético Para irnos al pueblo de mi papá A mi pueblo y al de mi hermano Magdalena Jalisco Disfrutando de todo el camino del agave azul Música 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 Gracias por ver el video. Después me vine acá, y ya de ahí me fui a mi casa, pero como que la gente ya no me quiso allá, los clientes, ya no, ¿ustedes gustan de comer? Ah, los de Tabamas. ¿O lo trajo otro de sus nietos o qué es? No, este es el que siempre me dio. Sí, él sí. Y ahora él, desde el año pasado ya también me trajo. Hola, ¿cómo estás? Este es mi hijo. ¿Ah, él es su hijo? Es mi hijo y mi nieto. Sí. Pero los dos son mis hijos, como quieran. Claro que sí. ¿Abuquisti, qué quieres? Te amo. ¿Puedes jugar conmigo? Mi hijo de tu madre. Pues, ¿cuál descansa? Y me puse a jugar. ¿Qué más? Así son. ¿Un refresco o algo? No, vámosle ya primero. A ver si, porque yo soy todo. Bueno, al rato pues, vamos. Pues, ya llegamos al pueblo de mi papá, Magdalena, Jalisco. Y hace mucho calor. A la neta. Los amigos. Y hoy en día se pone una birria. Es de un primo. Se llama Moy. Que la vez pasada, el año pasado no la pude probar. Esperamos que este año sí. Y ahorita vamos con la familia. Es mucho calor. Aquí en Magdalena, Jalisco. Pero está rico. La verdad. Alto otro. Con permiso. ¿Tres cubrebocas? Marta. Gracias. Seguimos en Magdalena, Jalisco. Y esta es la parroquia del señor Milagroso. Ahí está Rafael Maya. Esperando a que salga magnético. Y ya pasamos. Pues a dar gracias. Que regularmente a lo que venimos. Hoy, aquí, años pasados, hay castillos de juegos de pirotecnia. Pero hoy, es por la pandemia, digamos. No va a haber nada. Pero bueno. Cada año, ahí vienen los opaleros. Hoy están los agraristas. Mañana es de los ausentes. O sea, los que nacieron aquí y se fueron a trabajar a otros lados. O vivir. Y, ven que bonita iglesia. Adornada, bonita. Ajá. Ahí tengo un montón. Sí. Aquí, por aquí, había una como sanaduría, ¿no? Aquí, bonita. Aquí, bonita. Ya nomás. Ya, nomás. Allí, para acá. Ahí está. Ahí está. Ahí es donde hemos ido. Que lo cambiaron, como ahí funcionan los bloques Allá ¿De Guadalajara? Ajá Pero no, de allá, de la Ciudad de México Oh, del DF viene ¿Qué le voy a poner? Pues lo que le pongas, ¿qué le pones? El churro queda rico con la fresa, ¿eh? Ajá ¿Este qué es? ¿Cajete? Ah, bien Si no te pongo mi té, mi té Andale, eso Para probarlos, eso No, pues eso es cajeta, cajeta Allá lo que venden es jarabe De no sé qué Estamos en la plaza de Magdalena Y pues por la pandemia no hay nada A diferencia del año pasado, que miren cómo era Estamos en Magdalena, Jalisco Y la gente baila Hay fiesta, hay bandas por todos lados Es una fiesta, ¿eh? Debido a la pandemia Pues no hay nada Lamentablemente A diferencia del año pasado, que aquí estaba lleno de chicas guapas De hombres, de hombres, mujeres, niños, juegos Regalando rosas Entre las parejas Entre las parejas Pero pues ni modo Ya será para otro año Aún sin fiesta Aún sin fiesta, se disfruta mucho el pueblo de Magdalena, Jalisco Si tienen oportunidad de ir a este bonito lugar, por favor no lo duden Seguimos con esta serie de capítulos Suscríbanse, denle like, comenten Gracias por estar aquí Cuídense mucho Ojalá se hayan pasado un ratito agradable ¡Gracias! 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 ¡Gracias!